¡Suscríbete al canal! Por favor, que salga el 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, si te gustan mis casinos, campos de golf y... y vistes de carne, te encantará mi parque de atracciones El Mundo Trump. ¡Es gigantesco! Pero primero, tú necesitas jugar este juego para ver si eres un verdadero americano o un demócrata. O peor, un inmigrante. Coja a los mexicanos, por favor. Ahora no todos ellos son violadores y traficantes de drogas. Solo los que llevan sombreros. ¡Violador! Y bueno, y aquí se ve el mexicano un poquillo estereotipado, me parece, ¿no? Así que yo voy a construir un gran muro, un gigantesco muro, para que tú puedas deportarlos a ellos aerodinámicamente. ¡Lanza un mexicano! Vale. Pulsa en cualquier sitio para lanzar. ¡No lo hagas! ¿Puedo no hacerlo? Dale. ¡Mierda! Quizás. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, perfect! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se acabó el tiempo! ¡Fascinante! ¡Fantástico! ¡Precioso! no sobre test, no está mal tú sabes que es peor que los mexicanos el alimoni el alimoni el alimoni era, creo recordar la pensión alimenticia que le dan a las mujeres cuando se divorcian de los hombres pero incluso peor que eso los musulmanes y no me estoy refiriendo al último presidente bueno, hay que recordar que había gente malintencionada que decía que Obama, el anterior presidente a este, era musulmán había sospechas de que fuera musulmán no solo por su tez morena, sino porque se apellidaba Hussein no todos los musulmanes son malos tan solo los que no adoran a Jesús así que ayúdame a detener a un Hussein este es el perfil de un musulmán coge a un musulmán vale te he cogido ahí estamos ahí venga, uno más uno más uno más uno más ahí estamos se acabó el tiempo el imperio el imperio ha vuelto el tiempo nos anda con chiquita nos hemos librado de los inmigrantes y de Isis pero tú sabes lo que nosotros necesitamos más bebés americanos especialmente de bellas mujeres como la mía así que se proelección y elige desterrar los abortos tuvo un aborto tiene una A ¿y ahora qué? vale pone click para castigar no castigues ahí, ahí, ahí ahí, ahí perdón joder le doy sin querer a las embarazadas tío ahí, ahí las dejo pasar le he dado algunas embarazadas le he dado algunas sin querer queriendo dice preciosos bebés ellos se parecen a mí y de ahora que has jugado tan bien déjame decirte qué pienso basado en tu actuación el veredicto de Donald generar puntuación dice sorprendente precioso brillante pero basta de hablar de mí lo hiciste muy bien ¿qué te parece ser mi vicepresidente? estadísticas esto será volver a jugar y los créditos futuros bueno aquí vamos a dejar episodios en que si con este vídeo se han reído han aprendido algo han pasado el rato pues se pueden dar al vídeo me gusta también si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta caraña pues se pueden suscribir que es gratis así de paso pues me ha llegado un poquito como digo siempre muchas gracias por ver y hasta luego Lucas no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo